Martes 13 de junio. Los expertos en inteligencia artificial generalmente siguen una de las dos escuelas de pensamiento. ¿Mejorará enormemente nuestras vidas o nos destruirá a todos? Bienvenidos a Global Voice. Es por eso que el debate del Parlamento Europeo de esta semana sobre cómo regular la tecnología es tan importante. Pero, ¿cómo podría hacerse segura la inteligencia artificial? Estos son cinco de los desafíos que tenemos por delante. El Parlamento Europeo ha tardado dos años en llegar a una definición de un sistema de inteligencia artificial. Software que puede para un conjunto dado de objetivos definidos por humanos, generar resultados como contenido, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en los entornos con los que interactúan. Esta semana votará sobre su ley de inteligencia artificial las primeras reglas legales de este tipo sobre inteligencia artificial que van más allá de los códigos voluntarios y requieren que las empresas cumplan. La exdirectora de la Oficina de Inteligencia Artificial de Reino Unido, Sana Karaghani, señala que la tecnología no respeta las fronteras. Necesitamos una colaboración internacional en esto. Sé que será difícil. Dice la exdirectora. Esto no es un asunto doméstico. Estas tecnologías no se encuentran dentro de los límites de un país. Pero no queda ningún plan para un regulador global de la inteligencia artificial al estilo de las Naciones Unidas, aunque algunos lo han sugerido. Y diferentes territorios tienen ideas diferentes. Las propuestas de la Unión Europea son las más estrictas e incluyen clasificar los productos de la inteligencia artificial según su impacto. Un filtro de spam de correo electrónico, por ejemplo, tendría una regulación más ligera que una herramienta de detención de cáncer. El Reino Unido está incorporando la regulación de la inteligencia artificial a los reguladores existentes. Aquellos que dicen que la tecnología los ha discriminado, por ejemplo, acudirán a la Comisión de Igualdad. Estados Unidos solo tiene códigos voluntarios y los legisladores admitieron en una audiencia reciente del Comité de Inteligencia Artificial preocupaciones sobre si estaban preparados para el trabajo. China tiene la intención de que las empresas notifiquen a los usuarios cada vez que se utiliza un algoritmo de inteligencia artificial. Existen enormes oportunidades para que la inteligencia artificial mejore la vida de las personas de maneras increíbles. Ya sea ayudando a descubrir antibióticos, hacer que los paralíticos vuelvan a caminar, abordar cuestiones como el cambio climático y las pandemias. Pero, ¿qué pasa con la evaluación de los solicitantes de empleo o la predicción de la probabilidad de que alguien cometa un delito? El Parlamento Europeo quiere que el público esté informado sobre los riesgos asociados a cada producto de inteligencia artificial. Las empresas que infligan sus reglas podrían ser multadas con 30 millones de euros o el 6% de la facturación anual global. Las empresas que infligan sus reglas son las que se encuentran en el momento de la atención 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 de la